Música Claudio Canilla se refirió por primera vez a la denuncia por usurpación de la mansión de Marbella. El exfutbolista rompió el silencio y habló sobre la situación judicial que atraviesa por la casa ubicada en la ciudad española. De bajo perfil y pocas palabras, Claudio Paul Canilla habló por primera vez de la denuncia que pesa contra él y Mariana Nanis en la justicia española por usurpación. De acuerdo a lo que había contado Facundo Pastor, el matrimonio fue denunciado por el dueño de la mansión que ocupan en Marbella, Mike Partridge, ante el juzgado de primera instancia en grado 5, por no pagarle el alquiler desde hace tres años. Además detalló que los Canilla deberían una cifra aproximada de 500.000 de dólares. En diálogo con Pamela a la tarde, el exfutbolista, que se encuentra de visita en el país, se refirió a la situación ante la consulta del cronista. Ya los abogados dieron el informe de lo que pasó, contó. Al preguntarle si tenía alguna deuda, el exjugador de la selección argentina fue contundente. Ninguna, contestó Claudio. Y agregó, al contrario, el estafado fui yo. Al indagar el cronista sobre lo que sucedió con la casa de la ciudad española, Canilla respondió visiblemente incómodo. Está en la causa, lean la causa y se van a dar cuenta. Anda a la justicia que está todo ahí, todo se lo inventaron, es una vergüenza. Lo han inventado acá los canales, las porquerías que han dicho. Yo tengo una opción de compra, yo fui estafado. Está en la causa, mandé todo por el abogado. Está en la justicia europea, obviamente. Por eso me dio bastante fastidio todo lo que se han inventado. Ya está, chao. Se despidió molesto el exfutbolista. Escándalo. Acusan a la familia Canilla de usurpar la casa en la que viven en Marbella. Dejaron de pagar hace tres años. Alquilaron la casa por cinco años y solo pagaron dos años. Dejaron de pagar el alquiler en 2016. Así que hay una orden de desalojo porque ya estamos en 2019, había expresado Partridge en el ciclo televisivo a principios de marzo, cuando Pastor dio a conocer la noticia. Punto. Video. América. América.